Y aquí vemos entonces registros del Centro de Operaciones y Monitoreo del municipio. Siniestros viales en la ciudad. Fíjense, esto es Primera Junta y Avenida San Martín. Viene una motociclista, no frena y termina colisionando contra la parte de atrás de una camioneta. ¿Por qué? No sabemos, pero sucedió y fue registrado por este Centro de Operaciones y Monitoreo. Ahí vemos otro ángulo del mismo accidente. Esperemos que la chica esté bien. Pero es raro, ¿no? Bueno, ese cruce es muy complicado, ya lo dijimos muchas veces. Pero bueno, sucedió. Aquí vemos, ¿qué pasó? La camioneta no vio la moto. Seguramente el famoso parante este que no deja ver, mal diseñado de los últimos automóviles, muchas veces pasa, ¿no? Y también el hecho de que las motos tienen que ocupar el mismo carril que un automóvil. No puede estar al costadito, no puede meterse donde quiere. Hay que hacer un refuerzo de cómo conducir una motocicleta en una ciudad. Porque aquí hacen realmente desastres quienes conducen motocicletas. Porque no saben. O creen que son una bicicleta, no sé. Bueno, ahí vemos otro siniestro vial, una patinada de otro motociclista en la ruta. ¿Esta rotonda es la avenida Circunvalación? Suponemos. Bueno. Ahí está. Ahora, fíjense cómo patinan, van dos en la moto, sin casco, obviamente, en la ruta y sin casco. Una irresponsabilidad por parte de la propia seguridad, ¿no? Además que es obligatorio. Pero bueno, frena justo el utilitario que venía detrás, menos mal, y se baja para asistirlos, obviamente. Bueno, ahí está lo que sucedió allí en 188 circunvalaciones, ¿esto? Bueno. Otro hecho. Fíjense. No es en el centro de la pantalla, sino allí, otra patinada de moto. También sin casco. Mucha gente sin casco. Cae pesadamente al pavimento. Menos mal que no había nadie. Cruzando justo en ese lugar. Fíjense cómo cae, ¿eh? Realmente duele, ¿no? Cuando se ven las imágenes. Aquí un siniestro vial con un perro. El perro cruza. La moto viene sin luces. El conductor sin casco. Termina colisionando contra el perrito. Que el perrito tampoco lo vio, obviamente, porque venía sin luces. Y no atina a frenar, no puede frenar. Y termina en el piso. Casi, casi pega la cabeza contra el cordón. Fíjense. Ahí está, miren. Y venía sin casco también. Bueno, y ahora, una imagen insólita, porque pudo pasar a peor. Pero quedó así. El taxi, en la ruta 188, un Volkswagen Gold Power, quedó de esta manera. Y el conductor pudo salir ileso. Realmente insólito, porque yo no sé cómo salió de ahí. Cómo quedó encajado el auto ahí. Cómo salió de ese lugar. Pero bueno, complicadito. Si se daba vuelta del todo y había agua, sería otro cantar. Pero bueno, afortunadamente no tuvo que ser trasladado a Liga ni nada. Salió por sus propios medios. Obviamente que llegó al lugar personal policial y demás. Pero quedó de esta manera el taxi en la ruta 188. Nos reímos porque no pasó a mayores.